Estas son las 14 peores humillaciones que puede sufrir un futbolista en pleno partido. Messi patentó la número 2. Número 14. Quiebre de cintura. ¿Cómo olvidarnos los míticos regates de Messi a Huateng o el de Di María Puyón? Ocas cosas más humillantes que terminar en el piso por alguna acción de tu rival y más cuando te rompen la cintura. Aunque los amantes de fútbol adoramos este tipo de acciones, los que quedan en el suelo no deben de terminar muy contentos que llegamos. Número 13. Mancharte el short. El cuerpo a veces te puede traccionar sin importar quién seas. No importa si eres un futbolista de élite. Y eso ya se ha visto en la cancha. Pero hasta cuando no es tu culpa pero te manchas el short, puede ser muy humillante que la gente piense que pues de plano te hiciste. Y eso le pasó a The Clan Rise, que tenía una mancha muy sospechosa en esa parte, digamos, humillante del short. Él dijo que era lodo, pero bueno, uno nunca sabe. Número 12. Que te sustituyan en el primer tiempo. Está bien que no siempre los jugadores tendrán un buen partido tras iniciar como titulares, pero esto es lo peor que te puede pasar cuando inicias un juego. Que tu DT te saque antes de terminar el primer tiempo sin duda debe calarle duro a cualquiera. Número 11. Que te metan y te saquen en el mismo partido. ¿Qué puede ser pero qué es lo que acaba de decir Marcela? Pues yo creo que esto. Que entres de cambio a un partido, piernas frescas, como revulsivo, y que a los minutos todavía lo van a sacar. Eso simplemente refleja que no serviste porque por cansancio no es. Así que esto puede ser muy humillante para un jugador. Número 10. Que tu DT te exiba. Se entiende que un entrenador debe hablarle fuerte a veces a sus jugadores, pero algunos sí se han pasado. El claro ejemplo es la tremenda regañada que le dio Pep Guardiola a Jack Grealish recientemente. Una etapa que pocos conocían del estratega español. Aunque Grealish ya aguantó su coraje y su cara denotaba que se sintió muy exhibido por Pep. Número 9. Que imiten tu propio festejo. Hay festejos que son la firma de un jugador que ya todo el mundo sabe que le pertenece a esa persona. Pero cuando te hacen este festejo en tu cara, eso sí calienta. El claro ejemplo fue Kudos del West Ham que imitó el festejo de Arnacho en el partido que tuvieron entre el West Ham. Y el Manchester United se lo festejó en la cara, señores. Número 8. Que te griten un gol en la cara. Cuando los partidos ya están calientes, esto se puede ver relativamente seguido. Ya cuando tienes pique con tu rival, es muy humillante que te celebren un gol en tu propia cara. Una actitud que puede ser antideportiva, pero ¿cómo se goza cuando te toca aplicarla a quien te estaba dando de patadas? Número 7. Anotar un autogol. Probablemente el peor momento que puede vivir un futbolista dentro del campo. Es el sueño, el motor del fútbol, meter un gol y festejarlo. Pero cuando es en propia puerta, se convierte en la peor humillación. Número 6. Que te hablen y no te metan. Ouch, esta sí es una de las más dolorosas. Un ejemplo muy recordado es cuando José Muguiño iba a mandar un cambio con la Roma cuando su equipo notó. Y entonces quiso que cancelara el cambio. Simplemente con ver la cara del pobre muchacho nos damos cuenta que no le dio tanto gusto que su equipo marcara. Número 5. Un balonazo en la cara. Este es un clásico, pero sigue sucediendo hasta en las mejores ligas. Porque entre que te duele y no te puedes sobar y que te ves medio tronco cuando te pasa, la verdad sí está muy humillante que te suceda. Número 4. Que te anoten de fanén. La pesadilla de muchísimos guardametas. En un penal, el portero siempre tiene las de perder. Por lo que muchas veces, para tener posibilidades de atajarlo, tienen que optar por adivinar. Pero ¿cómo duele cuando el delantero la termina haciendo de panenca y te deja totalmente humillado? Número 6. Perder una final contra el acérrimo rival. Perder una final siempre duele, pero no es humillante necesariamente. Pero cuando es contra tu mayor rival, sí se convierte en una humillación. Porque esa huella queda para siempre y la afición y todo el mundo te la recuerda partido tras partido. Antes de terminar con nuestro conteo, queremos invitarte como siempre a compartir, darle like a este video, tu apoyo es sumamente importante para seguir creando el contenido así. Número 2. Que te levante del piso al que pateaste. Una acción que tiene patentada el grandísimo Leo Messi. Esto sucedió en un encuentro entre Barcelona y el Milan, donde Paolo Maldini buscaba intimidar a Messi a base de patadas y pasadas. Sin embargo, cuando Maldini pateó a Leo, terminó en el suelo y el que lo terminó levantando fue la propia pulga. El propio defensor italiano admitió que fue la peor humillación de su carrera, ya que nunca había visto algo igual. Hasta le hicimos su propio video a esta historia aquí en La Gameta e invitamos a que vayas a checarlo. Número 1. El túnel. La humillación por excelencia en el fútbol, que te pongas sotana, que cierres las piernas y muchas cosas más, desde el barrio hasta el profesional. Que te hagan un túnel es humillante, duele y arde, pero cuando lo haces es sabrosísimo y delicioso poder ver cómo tu rival deja las piernas abiertas y pum, trájate. Poco más que decir esta acción que en el barrio cuenta hasta como por gol. Así que la próxima vez que vayas a la cancha, por favor, cierra las piernas. ¡Gracias!